La verdad, padre, me siento universal, porque estuve 15 años en Filipinas. Y estaba muy bien, me costó salir de allí, digo la verdad, me costó salir. La tierra donde nacimos nunca se olvida, nunca. Me siento valenciana, pero valenciana universal. De hecho, no creo que vuelva, no creo. El primer momento para mi padre sería la sorpresa que Dios me dio a mí, de decir, ¿quieres ir a África? Ese sería para mí el momento principal. Porque yo, cuando empecé esta fundación, yo no me ofrecí. Y un día me sorprendió, me sorprendió, lo vi, más que he venido de mis superiores, lo vi venido de la voluntad de Dios, ¿no? Porque me llamó la madre María Cruz y me dijo, oye María José, ¿quieres ir a África? Yo digo, ¿qué pregunta, madre? Yo voy donde me llaman. Pero al mismo tiempo que le dije, sentí un escalofrío. Porque sabía que era salir de Bacolo. Y a mí, en cierta manera, me costaba. Allí te dan, aquí te piden. Quizá la misma pobreza o la misma mentalidad, allí también hay pobres. Y también hay pobres que yo los he tenido y los he visto. Pero esa es una de las diferencias grandes, grandes. La vida de comunidad es como prácticamente la de todos los monasterios, teniendo la particularidad de que es una comunidad en formación. Por la mañana, padre, nos dedicamos principalmente al trabajo. Las hostias. La confección de ornamentos. El cultivo de la huerta. El riego, el plantar, el hacer todo eso. Y después, pues, pequeñas cosas como hacer tartas. Alguna cosa que viene, pues, para ver, madre, si me la puede repasar, me la puede pintar. La hago, pero no suelo pintar mucho porque no tengo tiempo, tampoco. Eso es nuestro trabajo diario, diario, diario. Y por la tarde lo dedicamos más bien, si no hay un trabajo urgente, fuerte, al estudio. Ya le digo, por la noche tenemos el recreo en común, ya mantenemos nuestra clausura. Mantenemos también el orden de visitas, los horarios que, ya lo ven, nosotras seguimos los mismos horarios de allí. Y yo creo que nuestra misión principal es que ellas se convenzan, que no lo hagan por obligación, para, el día de mañana, seguir ellas. Yo solo tengo un pilar, Padre. Que es que estoy convencida, por gracia de Dios, no por mí, que estoy dando mi vida día tras día por la gloria de Dios, la extensión de la orden y la salvación del mundo. Ese es el pilar que me sostiene aquí. Y ese es el pilar que veo que no se me cae, incluso cuando han venido dificultades grandes, en lo económico y en lo espiritual, que también han venido. Porque la comunidad ha sufrido también sus baches, no todo ha sido gloria. Pero siempre me quedó dentro esa paz. Y que Dios obraba a su manera y no a la mía. Y que lo mío era, pues, mantenerme y continuar como Dios quisiera. Porque Dios va llevando a nuestra comunidad, Padre. Dios sabe muy bien que yo estoy haciéndome mayor. Que las chicas necesitan sustentos, o sea, cosas sólidas para después ellas continuar. Y Dios, pues, va marcando la ruta a su modo. A su modo. Y va concediendo las cosas para estabilizar una comunidad fuerte. Para que ellas no tengan que sufrir lo que he sufrido yo. Mis sueños del futuro, el primero de todos es ver la comunidad consolidada. Un gran sueño que pido cada día y cada noche antes de irme a dormir. Por lo demás, Padre, las cosas se van haciendo poco a poco. Si nosotras somos fieles, si nosotras trabajamos y eso, el Señor no va a faltar. Todo está en ponerlo en las manos de Dios y que Él lo lleve. Y si vemos las cosas difíciles, pues, pensar que de eso difícil va a sacar algo bueno Dios. Eso sí, sigamos unidos en la oración. Tengamos un lazo en el sagrario, que es donde más consta. Y eso hará que también nos acerquemos más en lo físico y en lo todo. Y eso hará que también nos acerquemos más en lo físico y en lo físico.